Hoy estamos de gala, aquí mismo nos conocimos Juan, por eso nos vestimos de etiqueta y esto es No eres ese en los labios Y a mí no me satisfaste, has perdido la justa de mi amor Recuerdo que antiguamente, no confío de mí Y me desabastó, no olvide todo Chico de mí, estaba un gran oyente Y a esto, siento que te has perdido la justa de mi amor La vida está en la cintiliceta, y de verdad Ya que estoy privado, pero sin que prestar Si lo pegué, me caí, me pasaré Ah, now we're the world, now we're the world La uva, sube igual, la uva, sube igual No me besas en los años, no me besas en los años Me gusta el señor, que me duele un montón Ya me mando, sé cómo lo hace, que ya no me satisfazé Hasta el dedo, hasta el final de mi amor Mira ahí en el cielo, no puedes observar Y aunque solo venga la veranía, tengo miedo, miedo, mucho miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo 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 No hay miedo, chauffo, y tú pero No hay miedo, no hay miedo I eftermáneria, llena vuela, lleno, lleno vuela helped I n sopte, lleno vuela Hera No hay miedo, lleno vuela Hera Migo Isaac Y aunque solo venga, lleno vuela Arunita, si ella no te requiere, no te va No te va, no te va, no te va, no te va No te va, no te va, no te va, no te va Tengo miedo, con miedo, mucho miedo Baila en la chica, de verdad, no te va Miro lo único que la madre le gusta más Cuéntense, guay, esta noche Baila en la chica, de verdad, no te va Baila en la chica, de verdad, no te va No, 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 no Baila en la chica, de verdad, no te va Te va, no te va, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!